Bueno, en primer lugar quiero saludarlos y contarles que hoy día vamos a tener una sesión un poquito más corta, porque después estamos llamados a hacer una sesión para un grupo que es a las 3 y media, entonces va a ser una sesión un poquito más breve, hoy día vamos a estar con dos guías, que es Ana Valdivieso y Rodrigo Díaz, tenemos a 3, con qué comenzamos? Con Ana, hola Ana, vamos a comenzar contigo, bueno nosotros te conocemos, tú trabajabas con nosotros con el programa anterior en Natales, pero igual me gustaría pedirte que te presentes para los demás que a lo mejor puede que no te conozcan, además que, bueno aprovecha de decirle que la reunión va a ser grabada y después todo se publica en YouTube, entonces por si alguien de repente quiere consultarles o cualquier que no te conozca. Ya pues, bueno me presento, yo soy Ana Valdivieso, soy técnico y guía en turismo, con más de 10 años de experiencia en la zona, partí en Punta Arena, estudié allá, me vine hace unos 5 años a Puerto Natales, postular programa, quedé, trabajé un par de años ahí hasta que empezó todo esto, y nada, pues me pareció interesante la propuesta que hace Cernatur de invitar a los guías a mostrar cómo es su trabajo, me costó un poquito, sí, porque es diferente, digamos, guiar un grupo que hablarle a una cámara, y eso, ahora el video, digamos, lo que yo quise hacer o explayar fue como rescatar el circuito histórico, patrimonial y urbano de lo que es la costanera de Puerto Natales, con los principales monumentos, principales paradas, nombrar, digamos, qué hay más o menos en cada parte, estos históricos, anécdotas, entonces mi video fue como unir varias partes así, en uno solo, y tratar de que esa información se comprima en 5 minutos, igual costó, costó, pero se logró. Sí, es un desafío la duración del video, pero al mismo tiempo la idea es que sea como una invitación y una motivación para que las personas que vean el video quieran conocer más, entonces tampoco es tan malo que quede como una tarea pendiente, digamos, para que la gente también vean que acá hay mucho más que conocer. Bueno, ahora vamos a ver tu video, bueno, gracias. Bueno amigos, ¿cómo están? Soy Ana Valdivieso, guía turística registrada de la región de Magallanes, en San Natú, y quería invitarlos a este relato de guía para conocer la costanera de Puerto Natales, sus principales hitos históricos, patrimoniales y turísticos. Acompáñenme. Para llegar a Puerto Natales, desde Santiago salen aviones, en 3 horas vuelo directo hacia al aeropuerto de Puerto Natales, o también entre horas y media llegamos a Punta Arenas y se podría tomar un bus 250 kilómetros de distancia por la ruta 9 hacia el norte y se llega nuevamente a Puerto Natales. Otra opción sería tomar un ferry en Puerto Montt y navegar tres días completos para poder llegar a última esperanza. Acá, en la rotonda de Puerto Natales, la entrada a la ciudad por la costa, tenemos el milodón que nos saluda. El milodón urbano, porque se les dicen que es el hijo perdido del que está en la cueva. Hacia allá arriba en el camino, pueden acompañar el camino que sube, va hacia Punta Arenas, 3 horas de distancia, y por la costa nos vamos hacia lo que es el Parque Nacional Torres del Pán. A orillón del Canal, señores, nace La Mano, que es el primer monumento dentro de toda la costanera, que le da la bienvenida a todos los visitantes a la provincia de Última Esperanza. Natales, tierra entre montañas, estamos acá, a orillas del Canal, señores, en el Golfo de Mirantemont. Tenemos el histórico Muelle Gaspo, actualmente patrimonio de los cormoranes y de muchas aves acuáticas que visitan la costanera, especialmente en invierno, como el flamenco. Dentro de las principales actividades económicas que dieron origen a Puerto Natales, tenemos la ganadería, además de la pesca, y actualmente el turismo. Yo hoy día estoy usando esta bufanda hecha aquí, en Puerto Natales, por accesorios locales, de Bellón, y este también, cintillo, de Bellón, nuestro trabajado aquí mismo. Seguimos acá, paseando por la nueva parte de la costanera, ahora nos dirigimos hacia el sur, hacia lo que es el monumento en honor al viento, respetando todas las medidas de seguridad y distanciamiento social. Estamos acá, en el skatepark. la costanera. Desde el año 2012, tenemos esta misma costanera, que se quedó cerca de 9 metros de alto, hecha por la estructura Marcela de San Juan, que es el monumento en la costanera. una nueva área de juegos para que los niños en familia también puedan visitar la costanera. Tenemos de fondo el muelle de la Armada. Tenemos el muelle donde llega el ferry desde Puerto Montt, de fondo, un ferry rojo bastante grande. En realidad, que viene dos veces a la semana y trae carga también para Puerto Natales. Son tres días navegando hacia Puerto Montt. Estamos acá, en el centro de la hermosa cifra de Cuyo Griego. Además del ícono de la costanera, Puerto Natales. Después tenemos el de donde se conoce el ferry, que va hacia el hotel, que está ahí, que se conecta Chile con Chile. Y ya entramos en la parte sur y final del recorrido por la costanera. Este edificio de color café es el centro cultural. De fondo tenemos el terminal pesquero, donde llegan todos los pescadores artesanales con el valioso recurso de la centolla, el erizo, la merlucia industrial, el congrio, los ricos mariscos. Y si seguimos un poco hacia allá, de fondo, de nuestro color rosado, vemos los hermosos flamencos que nos visitan cada invierno acá en Patagonia. Hola. Yo soy Ana Valdivieso. Veniría aquí. Y juntos. Encuentro. 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 Quesenero. Anita, tu video. Muy bonito. Además, me gusta el entusiasmo con el que invita a la gente. Creo que esa es la energía que hay que tener. Y bueno, es como un paso obligado, digamos, por la ciudad, pero también es como que alberga mucha gente que va, aunque sea por el día o siempre la idea es que entiendan por qué, cómo se formó el lugar, digamos, la población ahí. Y también valorar toda la naturaleza que se puede presenciar, esas vistas que hay maravillosas, etc. Así que te agradezco mucho por tu vida. Gracias. Yo no sé si alguien le quiere hacer alguna pregunta a Ana. ¿No? Yo. Hola, hola. Oh, no sé quién es, pero hola. Hola. No, mi nombre es Fernando Aisman y estaba viendo el video de Ana, que también me encantó la energía de ella. Una pregunta, el público objetivo de este video, entiendo que esto es como un programa piloto que están haciendo videos, ¿cierto? ¿Cuál es el público objetivo y saber si es que va a tener algún tipo de visión final el video de ella para arreglar el tema de audio? Eso nomás. Gracias. Bueno, la idea es el público objetivo. La idea es que lo vamos a poner en YouTube para que se pueda consultar. La idea es que si alguien quiere conocer más sobre la región, pueda ver los distintos videos que tienen los guías y conocer los relatos de los distintos lugares. Respecto del audio, bueno, hay algunos videos que han tenido problemas porque, bueno, en Magallanes hay harto viento. Entonces, hay algunos videos que efectivamente no siempre se escucha tan bien, pero hay que considerar que este programa, nosotros siempre se enfocó como videos caseros. Entonces, en el fondo va ligado directamente con la tecnología que excede a cada uno. Y también, bueno, esta región específicamente tiene el tema del viento, que no, como te decía, no es el único video que ha tenido como en algunos momentos que no se escuche tan bien, porque el viento efectivamente es así, el viento magallanico. Entonces, eso. Y bueno, por eso también los subtítulos ayudan bastante. Sí, bueno, yo les quería igual responder un poco como anécdota, porque igual esto fue como todo así, primer video y casero. Yo dije, ya creo que mínimo un micrófono de tener que ver, que comprar, ya. Y mi camarógrafo estrella era mi hijo de 10 años, el asistente cámara a su amigo. Y en pleno invierno, creo que fue como el 15, 20 de julio por ahí, grabé en dos días, un día con un frío escarchado, pero mucho. Y al otro día volvimos y nos tocó ese viento que solamente, de repente, viene solo de costa, que no estaba así como tan fuerte quizás como en verano que te llega a empujar, pero en sí hubieron partes como un par de cosas que tuve que sacar que no se escuchaban nada, que omitir cierto monumento porque de verdad pegaba, pero fue difícil, tuve que hacer varias tomas a causa de un factor totalmente magallánico que es el viento. O sea, uno tiene que lidiar un poco con eso, digamos, con lo que uno tiene para acceder a grabar el video. En ese caso, un micrófono, no sé, súper básico y mi asistente de cámara ahí de 10 años. Pero hay que también entender la realidad de la región, como te decía, Magallanes es así, es impredecible, el viento también a veces es un desafío, pero ese desafío es el que han enfrentado las personas, incluso los primeros habitantes que llegaron acá, ellos llegaron enfrentando enfrentando todas esas condiciones adversas y eso es parte de lo que viene a ver también la persona y a vivir y a sentir la persona que viene a visitarnos. Así que igual, bueno, te felicito por tu trabajo y es parte de un aprendizaje también, ahí vamos avanzando. Bueno, muchas gracias Anita. Te voy a pedir ahora a Rodrigo. Hola, acá estoy. Hola Rodrigo. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, quería en primer lugar pedirte si te puedes presentar y también que nos cuentes un poco del video que vas a mostrar y cómo ha sido tu experiencia para este proyecto. Bueno, bueno, primero felicitar a Ana por su video también, muy animosa, muy la energía en su video, así que felicitarla por toda la información de Puerto Natal y la costanera. Bueno, yo llegué a la región hace el 2002, yo estudié ingeniería forestal en Santiago y por esas casualidades de la vía llegué a trabajar al parque Toros del Paine. No era mi intención seguir como guía, pero me enamoré del lugar, me enamoré de Patagonia, de Magallanes y se dieron las cosas que seguí vinculado al turismo hasta hoy en día. Viví en Punta Arena un año hasta el 2007 con proyectos también de turismo y ahí, gracias al turismo, he recorrido todas las zonas turísticas. Trabajé en Paparaíso, en San Pedro, Atacama, Puerto Arras, Cajón del Maipo y volví a la región hace siete años a hotelería, principalmente he trabajado en hotelería en el parque y hace seis años que estoy ya más independiente, guía freelance y también con mi propia agencia. Y bueno, el video también, como comentaban ahí, como se desarrolló este proyecto en pleno invierno las condiciones fueron bien adversas, mucho frío, nieve, costó encontrar el día bueno para hacer las tomas mi amiga asistente Laura, que está en el chat, también encontrar un hueco ahí para poder ir al sector donde fui a filmar es que Sierra de Aguales, fue bien complejo, pero mucha nieve, entonces no pude filmar todo lo que quería filmar porque el acceso estaba bien complejo. Bueno, y el sector de Sierra de Aguales siempre lo escuché hablar desde que llegué acá pero por su lejanía y su lugar remoto quedó siempre ahí como a la espera hasta que volví a la región, como comentaba, en el 2013 al sector de Sierra Contreras, al Hotel Aguasi y gracias a ello pude conocer ese lugar que fue un secreto así increíble un lugar totalmente distinto al resto que estamos habituados de conocer que son, bueno, también espectaculares las Torres del Paine entonces es un paisaje que estamos muy diferente a todo como está más en altura son cañones de río, montañas de basalto entonces es un paisaje totalmente ajeno y combinar Torres del Paine con Sierra de Aguales la verdad es que es como un programa súper completo de ver las Torres del Paine, los cuernos, los glaciares y después combinarlo con este lugar, terremotos sin ver a nadie las estancias, los caballos la verdad que eso me encantó el lugar así que eso es lo que quiero mostrar a la gente porque es un lugar muy poco conocido y ojalá puedan ir no es fácil llegar, es caro también porque no hay locomoción colectiva hasta allá, solamente en tours privados hay un bus regular que llega solamente hasta Cerro Lido pero de ahí hacia adelante, hacia el valle no hay nada para ir entonces no es fácil y tampoco es económico pero bueno, ahí los dejo con el video Ya, vamos entonces a ver el video, Rodrigo Ya Gracias Hola, soy Rodrigo Díaz soy guía turístico registrado en Senatur de la región de Magallanes ¿Sabes lo que significa la palabra vahual? que es el aninal equino o vacuno que se ha hecho salvaje evitando la presencia humana Cerro de Aguales es el destino que visitaremos en este viaje virtual ¡Acompáñenos! Cerro de Aguales se encuentra ubicado a 140 kilómetros al nororiente de Puerto Natales en la comuna de Tor del Paine junto al límite de la provincia de Santa Cruz en Argentina al final de la ruta 9, la principal ruta proveniente de Punta Arenas la única manera de llegar es en vehículo propio transporte privado o vehículo de arriendo estos deben ser vehículos altos o con 4x4 debes traer comida y combustible contigo porque no hay ningún lugar donde abastecerse Cerro de Aguales es un lugar remoto que nos sorprenderá con un paisaje totalmente distinto al que estamos habituados cordones montañosos de basalto valles con ríos serpenteantes pampas con pasto cojirón y lagunas escondidas a los pies de las montañas La gran importancia de la tierra de Aguales es su bordeza paleontológica en la padegora natural de los últimos 65 millones de años Los invito a descubrir fósiles de la tierra de Aguales como estos fósiles marinos fueron depositados entre 45 a 40 millones de años atrás estos bivalvos otro tipo de paraciópodos en presencia de tortugas cocodrilos y hasta pingüinos También podemos encontrar hojas fosilizadas principalmente de especies de notofagos de la misma familia de los actuales Lenga, Nire y Coywe pero que se desarrollaron en un ambiente más benigno al que encontramos hoy que se podría asimilar a la zona central de Chile actual donde conviven especies de notofagos como el roble y raulí En un breve periodo entre 21 y 19 millones de años atrás en que el mar volvió a inundar esta zona podemos encontrar la evidencia a través de fósiles de austramarinas dientes de tiburón y otros boluscos Exterior a ello, el mar retrocedió y volvió a proliferar la fauna continental con una gran variedad de especies de mamíferos llegando a contabilizar cerca de 28 distintas especies entre las cuales destacaban una variedad de perezoso y armadillo un escenario muy distinto al que tenemos hoy en Patagonia donde los mamíferos de terrestres son muy escasos Ya hemos terminado nuestra visita al meravioso rincón de la provincia de Uribe Por favor, tengamos el autocuidado que pronto, con relatos del día nos volveremos a encontrar y retomaremos el turismo nacional Muy bueno el video me pareció muy completo y me gustaría destacar de esta región que lo primero que se me vino a la mente es que uno siempre tiene como cosas por descubrir por mucho que conozca hartos lugares es como que hay tantos lugares y cada lugar tiene como algo precioso y único que siempre quedan como más por explorar y más por descubrir así que bueno, la invitación es esa Totalmente de acuerdo si hay muchos lugares por descubrir aparte de Torre del Paine bueno, todos saben Torre del Paine es el gran hit acá pero también hay muchos rincones que nadie va y son poco conocidos pero sí, están ahí y hay que ojalá fomentarlo un poco más y bueno, la idea es que puedan ser no sé, a lo mejor incluso como sumar digamos días de viaje como para recorrer otros lugares o sea, incluso a lo mejor la gente igual quiere venir a las torres porque es como un must como hay que ir a las torres pero también hay otras cosas entonces no necesariamente tienen que estar todos los días de su viaje solamente en ese destino sino que hay muchos más y bueno, en este proyecto nos va a servir para precisamente ir dando a conocer otros lugares y también bueno, otros enfoques hay gente que nos ha mostrado sobre la cultura sobre la naturaleza sobre la historia entonces sabemos que hay mucho por rescatar y creo que además hemos visto que cada guía tiene como su sello y eso también es súper valioso gracias así que bueno los felicito por su trabajo y no sé ofrezco la palabra por si alguien le quiere preguntar algo a Rodrigo o a Ana no nada bueno bueno como les decía me pareció que están súper buenos los videos y sobre todo rescato eso de que les decía que cada uno así como hemos visto en otras sesiones cada uno tiene su sello y muestra lo valioso que es el conocimiento y el trabajo que hacen los guías y como hemos podido relevar distintos destinos dentro de la región así que bueno les agradezco si dime antes de seguirnos eh eh les salen las gracias y me gustó mucho el video de Rodrigo eh Baguales en invierno es todo un desafío yo he ido una sola vez y eso eh uno está acá trabaja en turismo pero a conocer fuimos con un FAMTUR hace un par de años eh saliendo el invierno caminamos subimos una loma vimos algunos fósiles pero en sí es un tremendo lugar Baguales es de esos lugares así como tesoros escondidos con un tremendo potencial eh y me parece súper valorable haber hecho todo ese trabajo de ir en en invierno eh y mostrarlo así tan eh tan detallado todo lo que hay por por descubrir así que felicitaciones a Rodrigo gracias Ana bueno ahora viene la segunda parte de con el segundo video espero que me imagino que ustedes también van a estar participando y ahora nos va a tocar como otra estación del año entonces también se puede enfocar de otra manera y yo creo que en ese sentido también ha sido valioso los tiempos porque ha permitido mostrar cómo cambia tanto esta región cuando está en invierno cuando es verano y cada uno tiene su encanto digamos bueno les les doy las gracias y les invito a que todos prendan sus cámaras para que saquemos una foto como les decía la sesión de hoy es un poquito más corta pero como siempre vamos a estar con harto ánimo y vamos a agradecer a todos los que vienen a acompañarnos disculpen yo no no estoy con cámara perdón no no importa y ahí creo que estamos todos gracias por la por los invitados muchas gracias por acompañarnos gracias chicos por haber hecho esos videos tan interesantes y bueno nos vemos el viernes entonces en la reunión y ahí nos volveremos a encontrar y seguiremos trabajando juntos en este proyecto chao chao y y y y y Gracias.